Ha llegado el momento. El cambio te llama a ti, me llama a mí, nos llama a todos. Pero no es un cambio cualquiera. No se trata de que ahora quitemos unos villanos para que pongamos otros. El cambio consiste en que pasemos de la protesta a la acción. Pero con energía, con fuerza, con determinación. El cambio nos incita a ejercer nuestro derecho de decidir el país que queremos. Para que quienes nos gobiernan no sigan decidiendo por nosotros. Ha llegado el momento de construir nuestro futuro. Unidos venceremos.